Ya no es por salvación, pero nos caemos. Esa es la vida que nos cae antes. Estás caminando y tropezaste. Caíste. A mí me pasó, a mí me hace un mal pasado. Lo podemos saber, la conclusión del estudio de él. ¿Qué es eso? Leí ese ejemplo de la ley, dice Pablo, ¿no? Pedro, perdón, no me voy a decir, pero... Lo tiene Pedro, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5. Un ejemplo. Y vas a ver que es Pablo, Pedro... ¿Cómo Pablo? Dice, ejemplo de ley, hablando ahí a los ancianos, cómo tienen que tratar a sus orejas, que hagan esto, cómo tienen que hacerlo, que sea el ejemplo de la ley. Y este hombre, Pedro, a aquello que aún le gusta estudiar, buscás, ¿y cuándo se convirtió Pedro? ¿Cuándo se convirtió Pedro? Cuando decía Jesús, dijo, sígueme. Cuando dijo, tú eres el Cristo, mi Dios verdadero, y Jesús le dice, eso que lo reveló, va del cielo. ¿Cuándo se convirtió Pedro, realmente? Claro. Pero Pedro seguía al Señor Jesús. Quizás con el conocimiento, quizás porque de los milagros, pero seguía al Señor Jesús y fue uno de los dos, el primero y también hubo. Pero hay un Pedro, nadie después de este Pedro, después del capítulo 21 de Juan. Cuando ve la historia de Pedro y vas viendo ese, me caigo, me levanto en su vida, porque Pedro era así, y muchos de nosotros somos como Pedro y conocemos la historia de Pedro y dice, Pedro, le damos a Pedro porque Pedro negó a Jesús. ¿Voy podemos ver? y tenemos la historia escrita de Pedro. Entonces, la conocemos y decimos, no es Pedro, fue a borrar este, sueldo, pero le damos a Pedro. Imaginate cuando, si tendrían, no hay tres historias, y esto en la sierra, todo esto en el agua, conocen todo lo que hubiese hecho en nuestra vida. Le darían cosas buenas, y cosas malas. Si te caes, levántate. Hablando del apóstol de Pedro. El tema de esta mañana es, si te caes, levántate. Y vamos a ver la vida de Pedro, que hubo en estos tres cursos. Y vamos a poder ver, dice ahí, si pasamos, la introducción, dice, hoy observaremos el ejemplo del apóstol Pedro, pues aunque siempre se le recuerda como un gran líder y uno de los pilares de la iglesia, era un cristiano, como tú y como yo. Esa era Pedro, una persona que tuvo errores, virtudes, defectos, pero la gran diferencia entre nosotros quedó grabado, quedó escrito para que podamos aprender. Pedro, un gran líder, pilar de la iglesia. Pedro, un hombre impulsivo, de gran carácter, en ocasiones, se caía, fallaba, pero lo más importante es que no se quedaba ahí, sino que se levantaba poniendo la mirada y Jesús, nuestro Salvador. Y eso vamos a poder ver, si le cae, y le mantiene. Pedro caía, pero es una cosa que tendría, quizás por su carácter, que no quedaba postrado, la que se levantaba, quería seguir. Y la vida cristiana es eso, muchas veces, es, me caí, pero me tengo que levantar, estoy desanimado, pero me tengo que levantar. No puedo quedar postrado. Satanás quiere verme ahí abajo. no tropezás, no te vas a levantar. Vas a volver, vas a ir haciendo otra vez, te va a decir, la cabeza. Si no, vas a apoyar otra vez. Vamos a ir a leer Juan capítulo 21, uno de los pasajes muy lindos de la Biblia, ¿no? ¿Recordar dónde? En capítulo 21 de Juan, acá va a hablar de Pedro, ¿no? ¿Dónde estaba Pedro? Pedro capítulos antes, versículos antes, vamos a leer, estaba pescando. No estaba haciendo lo que el Señor Jesús dijo que haga. Él estaba pescando, estaba haciendo otra cosa. Jesús ya había sido crucificado. Versículo 15, dice la palabra de Dios, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, acá ya Jesús los llamó de la vaca, él se tiró, llegó ahí a donde estaba él, y Jesús les preparó una comida, y después que comieron, dice, y cuando hubieran comido, Jesús dijo, a Simón Pedro, ahora, le dice, Simón, se llamaba Simón, Pedro fue el sobrenombre que Jesús lo pone cuando le dice, sígueme, Cefas, Cefas, piedra, pero acá hay la otra parte de Simón, no de Pedro, porque Pedro tenía un significado de piedra, Cefas, piedra, quizás porque tenía un corazón, no pueden decir de piedra también, los católicos dicen porque le puso piedra, porque iba a ser la, iba a edificar la iglesia, pero acá en este relato, el Señor Jesús, le va a decir Simón, no le dice Pedro, le dice Simón, el nombre verdadero, Simón, hijo de Fenas, me ama más que estos, yo suelo le dije, ¿no? ¿Estaban ahí? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta, me sorprende de eso, volvió a decirle, la segunda vez, Simón, hijo de Fenas, ¿por qué decía el nombre de papá? ¿están a tu lado de Fenas? ¿están a tu lado de Fenas? ¿Abtín? ¿hijo de Javier? ¿sí? ¿sí? ¿Abtín? ¿hijo de Javier? ¿están diciendo el punto de Javier? ¿ahí lo leo? ¿no? Y le remarcaba, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastor, vea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo a la sienta su hija. Y después va a hacer un relato ahí terminando de Pedro. Tres veces, escucha, después dicen, ¿por qué tres veces le negó? ¿Por qué yo le pregunto tres veces? Un montón de cosas. Pero Jesús le va a decir, ¿qué es lo que le pregunté? Yo creo que cuando él conocía, cuando Jesús le decía, Pedro le respondía a otra cosa a lo que él le estaba diciendo. Pedro me amas, Simón me amas, me amas, me amas, me amas más que esto. Él tenía algo importante para la vida de Pedro. Pero quería ver claramente que la confesión de Pedro no era por lo que Dios quería saber. Era para que Pedro entendiese, él mismo se escuchara. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, no es porque Dios no sabía lo que hicimos. Es que nosotros tenemos conciencia de lo que hicimos. Cuando nosotros vamos a la cruz y decimos, señor, me voy a consagrar mi vida. Y a veces te hacen recordar, ¿te acordás lo que pasó cuando me hiciste una cosa? No es porque Dios se olvidó de consagración. No es porque Él no se acuerda, sino para que nosotros no acuerdemos lo que dirigimos a Dios. ¿Me amas? ¿Habrá Pedro? Sí, yo quería seguir siempre ese pedo. Si no ha sido. Y acá cuando me lo encuentra, estaba pescando. Volvió a lo que había hecho antes, a lo que era. Volvió a su oficio, a pescar. ¿Qué dijo que iba a hacer Él? Es como un rumbo. Jesús le tenía que recordar a Pedro, Pedro me amasa. ¿Cómo amas que hiciste esto? Y le va a decir lo que quería que haga. Entonces, lo pone y Pedro confesando, sí, yo te amo. Y vamos a ver en esta mañana, tres situaciones de Pedro, en su andar, muy similares a nosotros. Y nosotros que somos. Y si caemos, debemos levantarnos. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, el 22 al 31, dice, si te unes por distraído, levanta. Y ahí en Mateo capítulo 14, dice, es algo que lo hizo Pedro, pasó que lo hicieron. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra orribella. Entretanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud. Silumen subió al monte a la parte. Y cuando llegó la noche, estaba Jesús. El liderazgo, dice, Jesús terminó de hacer un misterio, va a ser. En qué hora es que se fue, no, dice, que se quedó grande. Se quedó grande. Mandó su colombia a la doble, va a decir, vaya a borrachar. Y ya la barca estaba en medio del mar, lo de los discípulos, ¿no?, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se tumbaron, diciendo, ¡uh, fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló, diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. A seguir un retato, ¿no? Desde cada versículo, vos sacás mi queza en la palabra de Dios. Cuando apenas tuvieron miedo, Jesús se quedó escondido, esperando, diciendo, ¿a ver hasta cuándo aguantan? Inmediatamente, dice, que le dijo, ¡tened ánimo! Yo soy, tener ánimo. Y ahora vamos a ver, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Él le dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, Dios va a ser diciendo, Señor, sálvame. Al momento, nuevamente. Al momento. No me imaginas, Pedro, ven y no se está en un lugar, ¡eh, eh, eh! ¡Ay, te saco! Ahora te saco. Cuando tuvieron miedo, ¡tened ánimo, rápido! Cuando le dijo, siempre que veo, ores al Señor, que digas, Señor, ¡ayúdame! 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 ¿Quién? Dice, de su padre, cuando escucha a su hijo, dice, papá, ¡ayúdame! ¡Bate la cabeza contra la pared! Es inmediato el sentimiento de querer ayudar a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Señor cuando decimos, Señor, sálvame, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Y sigue el relato diciendo, al momento, Jesús se cumbió la mano, hacía de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se caldó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, ¡verdad, de su hijo de Dios! ¿Vieron que veo algo maravilloso? O sea, vieron cosas. Y te dijo, Dios, miren lo que hizo. Ahora, si te hundes, por distraído, levántate. Ahora, Pedro se animó a caminar. Dijo, mandá yo vos, y él fue. No dice cuántos pasos hizo, hizo uno, hizo dos, y caminó. Pero caminó, dio el paso. Después sí le dice, la palabra de Dios, que él, viendo, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse. Caminó, empezó a caminar. Ahora, nosotros también somos así, Si no, si estuvimos en el trajo, que va a dar los primeros pasos, que va a ir adelante, y comenzamos. Pero después vemos los vientos, viene la tormenta. Y empezamos a hundir, empezamos a hundir, con el frío. Muchas veces caminamos, el cristianismo, sin fe. Después que lo sacó, le dice, hombre, de poca fe. No le dijo, mientras se estaba hundiendo, eh. Eh, hombre, de poca fe, vení, te vas a sacar. Después que lo sacó, dijo, hombre, de poca fe. Y nuestro caminar es así, muchas veces caminamos, sin serismo, sin fe. Levantaba la aldea, ¿no? Siempre me importa, porque tomaba, si el Señor va a poder, avisa a la otra. ¿Dónde está mi fe? Si la fe viene por oír, la palabra de Dios, si no paso tiempo con Dios, mi fe no va a crecer. Y nos vamos uniendo, de a poco. Pero nos vamos uniendo. Pero nos unimos en esa tierra, como esas galinas, como dicen las películas, ¿no? Que si te voy, te vas uniendo. De la vida tristeza. Y ahí dice, Tomás, no, era un increíble, quería ver. Le contaron a Tomás, dijeron, mirá que vimos al Señor Jesús, como yo se lo veo, sus marcas no voy a creer. La increíble, la increíble, nos hace hundir. nos hace hundir en la vida cristiana. Cuando dudamos del poder de Dios, nos hundimos en la vida cristiana, en nuestro caminar. y entonces, y sí, y comienza a haber tormentas fuertes, y vos ves que tu familia se está despedazando, y ves que en tu trabajo hay problemas, y tenés problemas con las personas, y pasa un montón de cosas. y te estás sacudiendo. Porque Dios Jesús le dijo a Pedro, Pedro, pero se también le pidió para salamear. Pero una vez vuelto, pues más. si le pido a Pedro para salamear nosotros, ¿sabes cómo lo salamear? Y a veces quedamos tirados, costrados, vienen las luchas, vienen los problemas, al mismo caminar. No es que lo estás esperando, vienen los problemas. Y la inquietudidad. Cuando llegan las malas noticias, nadie quiere hacerse un estudio, si me voy a hacer un estudio para ver si tengo algún cáncer, nadie quiere hacerse. Ahí quiere salir una noticia que diga, mirá, estoy sufriendo Cristo, así que nos cae el mundo. A nosotros la relación a traer. Digamos, el primer hijo, fuimos y nos dijeron, tiene un soplo en el corazón. ¡Ah, me fue muy mal! Y salimos de detalle, no, pero no es que se vive, es normal, pasa esto. Nosotros vengan a dejar una noticia, una noticia que nos tiraban al piso. Al tiempo se fue solucionando eso. Pero también, las malas noticias, los vientos, las malas noticias, muchas veces nos hacen cuidar del afecto, Señor Jesús. Es saber dónde estamos puestos. Somos como un crudo. Somos como Tomás. Muchas cosas nos distraen de la meta. Muchas cosas nos distraen de la meta porque no teníamos suficiente fe. Te distraen. Pedro salió para caminar y se viró las cosas y se distrajo de donde tenía que ir. Ahora, ahí hay un ejemplo, yo digo temas, dice, temas me han desamparado amando más al mundo. El mundo te va a distraer. El materialismo te va a distraer. El confort te va a distraer. No son cosas malas, pero no distraen de la meta. No distraen. ¿Se acuerdan de la Geo, capítulo 1? Nosotros no recuerdo mal. Tenían que estar haciendo la obra de Dios y estaban, ¿qué? Haciendo sus casas. Artesanadas, dice. Meditrán vuestros caminos. Ahí han ido para reconstruir el templo y estaban abriendo sus casas. Está mal eso. Para vivir, no, no, está mal. Pero su meca se había desenfocado. Viene una persona, te habla del Señor, aceptás a Cristo en tu corazón. Amén, voy a aceptarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquello que pasa es lo mismo. Pero comenzamos a caminar en la era cristiana. Leemos, vamos a estar pasando, a veces con la fe, con mucha fe. Pero nos distraemos con nuestro yo. Yo quiero un mejor pasaje, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero... Y no está mal eso, porque eso es bendición de Dios, a tu esfuerzo. Cuando sos diligente en tu trabajo, Dios te va a bendecir. Pero cuando vivo para eso, cuando mi enfoque es eso, cuando la meta que se ha puesto en nuestra vida, diciendo, debemos hacer algo porque somos ciudadanos del cielo, así que son en el cielo, ¿está bien? Y si cada alma que yo ganare fuera un lingote de hoyo en la tierra, ¿qué es lo que estaría haciendo? ¿eh? Y quedando cada dos minutos, me imagino, ¿no? Digo, ¡wow! En la cuenta de plata, tengo valor. Pero como el valor es eterno, lo voy a ver en el cielo, es como que... Es cuando cuando compraba tarjeta de crédito, ¿no? En el nuevo mes de la plata, no te duele. Pero cuando te viene la cuenta, si tú esto gasté, ahí te pasan las faltas. Y en el cielo, vamos a estar en el cielo, así, ¿esto hice yo? ¿Tenemos moneditas de oro? Si fueran, se estarían invirtiendo en el cielo, ¿no? Pero como estoy extraído, por los vientos, la preocupación, por el afán, amando el mundo, ¿no? Amando el mundo. Pero a veces sin darnos cuenta, nos metemos a listos, así tan rápido, que me levanto, que voy a trabajar, que comemos, ¿no? La pregunta de mi esposa siempre es, ¿qué comemos hoy? ¿Qué pasa si esa pregunta? A veces es como que te cansa, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Todos los días, te dicen que te comemos hoy, ¿qué comemos hoy? Ya no sabés qué hacer. Pasa, ¿no? ¿Qué comemos hoy? ¿Puedes salir? Es una pregunta, ¿qué comemos hoy? Y la verdad es que se les asustan, hasta la mañana, en otro trabajo, a los gimnasios, otro, todo esto, todo lo otro, pero no hay una agenda espiritual, como decirle, a mí, en esta semana, quieren mandar un ligote al cielo. El pasado, le mandaba unos mensajes, dame cinco personas para hablar. Yo siempre digo, si no las tengo presentes orando, yo no las voy a tener para hablar. ¿Vale? No las tengo. Dicen, tengo que estar orando con las personas, pero estoy distraído. Me distraigo, con mi ocupación en el trabajo, con cosas que no voy a hacer en casa. ¿Viene lo feriado? Yo no sé si quiero, no quiero feriado. Yo trabajo más en mi casa que en mi casa, no te pueden ver en tu casa, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. ¡Wow! Terrible. Pero bueno, estoy distraído. Demas amaba, dice, nadie se ha amparado. Dios no guarda de no tener ese corazón de débil. De amar a este mundo. Y traernos, caernos, y no levantarnos. Seguimos a este punto. Dice, ¿qué pasó? La cosa no hace falta. ¿Qué cosa? Poner los ojos en Jesús. Creer que Él puede. Cuando Pedro sacó la mirada de Jesús, comenzó a unirse. A veces en la vida cristiana, muchas veces hemos leído la Biblia en un año, vienen los, hoy Diego te manda el devocional, todas las muchachas ni capas de vivirla, ¿por qué? Porque escucho el comentario de José Jornal, Cristo, ¿cómo me voy a dar a la Biblia? Es una bendición. ¿Por qué me voy a decir? Ya me voy a estar mandando todo el resumen. Y así, otras cosas más. Y entonces, en mi vida ya, ya es cotidiano, ya no es esto la Biblia de Biblia, mi tiempo con Dios. Eso es el clave de Biblia. Abri un ratito, voy, leo, ay Dios, ¿qué te va a ir para mí? ¿Qué voy a hacer? Ya no escucho un audio, hago esto. Ya conozco la palabra de Dios, ya vivo en control remoto. Yo puedo, a ver, si cualquiera de nosotros, muchos de nosotros, quizás una semana, no hicimos el bolsonero. Y en eso me dicen, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy viendo Ageo, capítulo 1, donde dice que tenemos que meditar nuestro camino, ¿no? Que está haciendo esto, y ya conocemos la palabra de Dios. Hasta nosotros mismos lo engañamos muchas veces. Porque vivimos a control remoto. no quites ni nada de ser Jesús. No quites. Porque eso te va a enfocar siempre tu meta. Eso te va a enfocar siempre la dirección de la oración de Pablo. Cada vez que miramos al Señor Jesús, miramos nuestra condición de que no somos nada, y que necesitamos de Él, que es nuestro aire para el vivir día a día, para que nuestro carácter vaya cambiando, para que nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestras conversaciones, sean diferentes. Necesitamos pasar tiempo para el Señor Jesús. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice que Él es el que comenzó la obra y ya va a perfeccionar. Estamos siendo perfeccionados, trabajando en nuestra vida. Cada tropiezo es una forma de aprender a qué, a no volver a tropezarme ahí. Cada problema es una nueva situación para aprender a resolverlo. Cada conflicto en la vida es algo que tenemos que atender. Cada prueba que te pongas en tu colegio, que nos tomabas, en el que yo estudiábamos, era para decir, ¿aprendiste o no aprendiste? Y si no aprendiste, hacedlo, ¿verdad? Esa es la prueba. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo en este caminero. Pedro se levantó. En 1 Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo del 1 al 4. Este Pedro que se envió porque dejó de mirar a Jesús año después de esto, ¿no? Pedro escribe una epístola y dice acercados a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa ¿no? ustedes también como piedras vivas se han edificado como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también dice bueno, en la escritura y Cristo Pedro va a decir otra cosa más ¿no? Pero alguien que dudó dice acércate a él es la piedra eres la isla en el medio del océano ahí anda ahí no hay otra cosa acerquémonos a él ¿quién lo hizo? Pedro alguien que quiso caminar quitó su mirada y comenzó a rir y hoy te dice acerquémonos a él acerquémonos a él ¿qué cosa me está distrayendo? no te hagas pensar la vida cristiana no es solamente el domingo dice ¿qué me está distrayendo? ¿qué es? no se va a hacer si te equivocas por impulso levántate y Pedro era así si sois mandame que camino ¿para qué hago esto? es imposible y somos así también en tomar decisiones y vamos a darle para adelante y esto pero se mandaba pero se mandaba ahora vamos a Mateo capítulo 26 versículo 47 54 dando relato ahí lo buscamos cuando cuando Pedro le corta la oreja a uno en la hoja del Señor Jesús capítulo 26 versículo 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 47 mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y el que entregaba y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo salgo a ese y enseguida se acercó Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo aquí vienes entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le ponieron pero uno pero Juan dice Pedro dice pero uno de los que estaba por Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un ciego del sumo sacerdote le quitó lo viejo entonces Jesús le dijo vuelve vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada tu espada la crecerá ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de dos religiones de ángelos? pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga y que es así pero vamos a lo que Pedro hizo ¿no? hago Jesús y lo llevan a mi líder sacó una espada siempre dicen le sacó la oreja ¿no? justo le sacó la oreja inclusive de reacción nosotros somos así muchas veces dice se puede perder la postura muchas veces ¿no? y ahí dice diariamente hay más de un motivo para enojarnos para actuar violentamente incluso vendarnos en la familia los jefes los empleados el cartón del banco el tráfico dice la gente está nerviosa la gente está muy loca nosotros estamos en este mundo y estamos con ellos estamos con ellos y una reacción nuestra ¿no? de querer buscar justicia y me río porque me pasó la semana fui a tomar el colectivo a las 4 4 y 20 el colectivo pasó 5 meses hacía calor la semana yo me siento y me duermo en la parada estaba con otras personas la postura cuando venga venga el colectivo lo voy a decir lo voy a preñar ¿qué es eso? digo ¿por qué no pensar que ya vino? si no viene no vamos a ir caminando es como vean la situación pero no quiere sacar ese enojo enseguida no puede ser que van a esperar tanto no puede ser que el roño llegó a 10 minutos y yo pierdo esto y todo el tiempo nos desesperamos nos desesperamos hay un montón de cosas en el trabajo porque uno viene sin ganas de trabajar en esto en el otro en el colegio en las casas ahora que los chicos están de vacaciones nos desesperamos ahora era esa fue esa cosa que se buscaba venganza se equivocó a los chicos también lo equivocaban y son los monstruos inclusivos en ciertas cosas dice vamos a buscar ahí dice el enemigo busca toda oportunidad ah me enojo por culpa del enemigo ah reacciona así por culpa del enemigo le contesté mal por culpa del enemigo dije malas palabras por culpa del enemigo me trompeé en la calle por culpa del enemigo todo factor del otro ¿se acuerda? le acercaste a Jesús está con él hace poco vi como en su comercado con un changuito que se puso la casa eh hay que dar mi lugar no hay que dar mi lugar el hombre miró en frente y vino pum mató a otro con un changuito con un changuito no hay que estar muy locos y nosotros entramos en eso no somos cristianos tengo la derecha mínima nos hagan una apuesta nos cuesta un montón nos equivocamos en nuestra relación hay que levantarse y aprenderles vas manejando pasar vas a empezar ¿qué es un conflicto eso? ¿que es que te choques? pero me en el auto pasa te lo ponés juntito ahora con una mamá que me lo pegó estás con tu familia pasa ¿qué es que te pasa? pasa chungamente ¿qué va a hacer un cambio en la vida? vivir más tranquilo el enemigo va a buscar ¿qué va a buscar? esa semana que no estamos bien con el Señor para que aparezca ¿quién? va a aparecer es justo esa persona que no te cae bien justo hoy esta semana esta semana que estoy flojo con el tiempo del Señor que cualquier cosa que hace me cae mal que si hice un chiste ya no me gustó me cambió la cara que si se sentó en el lugar donde yo me había que sentar ¿por qué? si hice mi derecho y ahí estamos nosotros en contestar haciendo las cosas que muchas veces no tenemos que hacer ahora ¿quién lo enseñó Jesús? ¿dice? Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos ¿se acuerdan de eso? yo le digo decía la semana pasada ¿no? si uno estuvo o lo que yo le digo cuando decía si te piden que lleve una milla a los ciudadanos millas no es que andamos por la calle pegame a la calle y después pegame acá pongo la otra milla no es esa la idea pero no voy a buscar el conflicto no voy a buscar yo soy yo el que voy a recabar las derechas yo soy yo el que voy a hacer eso es vence mal con el bien eso es lo que nosotros tenemos que hacer vence mal con el bien te daña te contestaron mal te contestaron bien cuesta cuesta un montón eso es lo que tenemos que hacer si te falta toma te ayudo ¿qué le haces? vamos te doy una mano solicite ese carácter que Jesús quiere de nosotros nosotros estamos aprendiendo y no equivocarnos impulsivamente en decisiones en carácter en hacer cosas que después no han lamentado en el siglo le vas a preguntar a Moisés y le vas a decir Moisés ¿por qué no entraste a la tierra prometida? ajá te vas a decir te vas a enojar ¿qué dices Moisés? se marcó la formulación de la hermana de él Aradón subió allá bajó y vio que estaba en una fiesta tremenda fue y le dijo Dios es tu pueblo yo lo estoy llevando mirá le decía fue y agarró ¿quién agua? dice que fue acá que le pegó no santificó el carácter de Dios no entras así no vas a entrar no vas a mirar de lejos una vez hizo es un poquito una vez en diciembre está corriendo el carro todavía ese cuando se fue el IAS capaz no estaba en estado no hubiera alcanzado ese carro pero una vez se equivocó Moisés el carácter y fíjense así justo una mosca en el perfume del perfume de ese hace ver ese perfume así es una locura un pecado en la vida del cristiano están a ver esperando que diga mirá el cristiano ah, ¿viste? viste que iba a la iglesia mirá cómo contestó ah, mirá 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 lo que hizo mirá lo que está mirando mirá lo que está haciendo mirá lo que está haciendo algo que vaya para qué para mostrarte constantemente lo que está haciendo una sola cosa miro se levantó de eso capítulo 3 de la pebre Aquí el Pedro que queda inclusivo, ¿no? Aquí el Pedro, el Pedro 13, octubre. Finalmente ser todos de un mismo sentido, compasivos. Imagínate a Pedro, tosco, con barba, ¿no? Diciéndote, todo el mismo sentido, compasivo, almacenado, fraternalmente. Dice, por Dios, son graves. Me imagino, ¿no? Esa es la figura que te muestran de Pedro. Pero sí podemos empezar a ver el cambio del corazón de Pedro. Cuando él dice, no devolviendo mal por mal. Pedro, ¿qué es eso? Dice, maldición por maldición. Sino por lo contrario, dice, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y hagan bien. Busque la paz y sigue, dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquello que la hacen al mal. ¿Qué pedo? ¿Qué hubo en el capítulo 21? En Juan capítulo 21. Confirmatando que lo vamos nomás. Yo pienso que, cuando, después, en el capítulo 2, cuando dice que le baja el Espíritu Santo, fue como cuando, hoy en día, bajás algo en pentágrafo, pasa todo rápido, y ahora empezó a caer la ficha a Pedro de todas las cosas. Ah, mirá el milagro, pues eso es esto. Y su corazón explotó. Y aquel Pedro que sacaba, que fue impulsivo, aquel Pedro que caminó sobre las aguas, que deportó, se encuentra en Hechos predicando el Evangelio. Ya hay un cándido en el Evangelio. Ya se encuentra con él, con una persona, ahí entrando al templo, y dice, lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? ¿Se acuerdan? No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Más mucho de nosotros, ¿no? No tengo ni plata ni oro. ¿Pero qué tenía? ¿Se acuerdan? ¡Jesús! Hoy no vamos a hacerse en la calle, ¿no? Se piensa que no te van, el Evangelio de Jesús nos sacan corriendo. Pero es una acción que Jesús tenía. Lo que tengo te doy. ¿Estamos dando lo que tenemos? ¿Lo estás poniendo? No cuesta, ¿no? Eso es dar a Jesús. Es dar a Jesús. El Pedro fue transformado y cambió. Y listo. Si lo añeras por la presión popular, levántate. Si te equivocas por inclusivo, levántate. Si te equivocas por inclusivo, levántate. Si te equivocas por inclusivo, Y si lo añeras, te lo niegas por la presión popular, levántate. Pedro y los apóstoles pasaban un momento terrible, ¿no? Habían seguido a Jesús por tres años. Habían dejado todo y seguían a Jesús. Después, ellos confiaban que él iba a restaurar el rey, le hicieron preguntas y que, no sé, esperaban otra cosa que lo que Jesús estaba enseñando. De repente, su líder, su maestro, lo viene y lo busca, ¿no? Se lo lleva. Y aquí comienza ahí. El relato es donde Pedro va a ganar a Jesús. El relato conocido, predicado, enseñado, montones de veces. Y Pedro, metido ahí, entre la multitud, le preguntaba, ¿Este es uno de ellos? Le dice. No, 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 no. Y empezó a negar, negar, hasta acá. Como que insultó. ¡Ah! Lo grabamos a la presión. Una vez. La presión. Ahora, quizás, quizás en el trabajo, no nos queremos identificar. Eso es negar. En un colegio, no me quiero identificar. No quiero que me vean, que tengo una Biblia. Eso es negar. Eso es negar a Jesús. Con nuestros hechos, negamos a Jesús muchas veces. Muchas veces. Por eso nos equivocamos. Y negamos. Lo negamos. Lo negamos. en nuestra fe. Eso es, es como que por año y ahora, no. No somos perseguidos, no van a cortar la cabeza porque hablamos de Jesús. Pero tenemos miedo muchas veces a identificarlo por ser imaginado, por ser nublado. Mirá esto, mirá lo otro. Y nos cuesta. ¿Alguien vio? ¿Dios no está muerto a dos? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio? Miren esa Biblia. Eso pasa mucho en los colegios hoy en día. Un maestro nos puede identificar con su fe. Y son perseguidos. No perseguidos, pero cuestionados. Nosotros tenemos una libertad. Una libertad, ¿no? De poder mostrar a Cristo abiertamente, a donde vamos y lo que hacemos. No nos van a perseguir. No nos vienen. No nos corren. No es que vamos a la esquina y van a venir, nos van a matar. Como muchos de los colegios dicen no, no hagas esto. Esto. Vamos a otra esquina. Lo que pasa es que nos vamos ni a una esquina. Porque estamos distraídos. Muchas otras cosas. Ahora, al Señor Jesús, la vida es la que lo golpearon dos veces. Antes de ser, antes de comenzar el castigo, ¿no? con Caifás, en un pietazo. Dice. Con Ananias. Ananias creo que es el nombre. No recuerdo ahora. No sé si se acuerda. Le pegas a Jesús también. Él dice, ¿por qué me pegas? En ese momento responde. Y las de ser afectadas muchas veces se dan con nosotros. Se dan con nosotros, ¿no? Con nuestra forma de vivir. Con... No importa lo que Jesús o por mí. Me importaba importante. Porque no quiero salir de esto. Voy a seguir más a Jesús. ¿Por qué? Porque mi hermano me miró más. No importa que Jesús murió en la cruz. Y le dio un gratilazo. Si fue y estuvo y sufrió. Porque dice que no va. No importa. ¿Por qué? Porque... No puedo perdonar a mi hermano que está en la iglesia. Se me ha frustrado constantemente. No puedes identificarlo con Jesús. Y las ideas explotarían si nosotros nos identificaríamos más con Jesús. Si nosotros nos traíamos ese amor de Dios. Pero... Cada día... Le damos un afectar a Jesús. Muchas veces con nuestra forma de vivir. Nos obligamos a hacer Jesús. Ahora... ¿Cómo nos mira Jesús? ¿Cómo nos mira Jesús? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos mira? Vamos a pasarnos, ¿eh? Conclusión. No es lo mismo estar firme que estar atascado. No es lo mismo. No es lo mismo estar firme en la vida cristiana que estar atancado, estancado en la vida cristiana. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero... No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tenemos que levantarlo. O sea, el diablo es engañador, y la carne es débil. No es posible de caer. No es posible de caer. No es posible de caer. Porque es todo eso que digamos, ¿no? Que dijimos recién. que estamos distraídos que no estemos enfocados en Jesús ¿no crees eso? ¿no crees eso? y dice, la carne es débil y estamos propensos a caer constantemente así que el que piensa en el filme mire que no cae, le dice a mí nunca me va a pasar esto tomamos cuidado el punto principal de esto es si hemos fallado como discípulos del Señor debemos arrepentirnos y seguir adelante no es que ¿qué más? un pecador, mirá, esto, lo otro si fallé tenemos que arrepentirnos y seguir adelante ¿por qué? porque dice la palabra de Dios si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad hijitos míos si alguno hubiera pecado abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo Él es Cristo mire si me caigo me puedo levantar esa es la esperanza de la tristeza Pedro Pedro se murió e inmediatamente lo sacó Pedro actuó mal y siempre suelo corrigió vení, vení esto es así Pedro Pedro lo negó y después lo restauró y le dio un gran ministerio ahora nosotros somos así nos equivocamos pero dice Él es fiel y justo para perdonar esa es la esperanza esa es la conclusión del mensaje es decir yo sé que hay cosas que no están bien en mi vida bueno me voy a arrepentir de eso y sé que tengo una esperanza el Señor Jesús te levanta te corrige se dice que no me dijo y vaya al lado tuyo vamos ¿qué meta tenés para este 2018? ¿cómo comenzamos nuestra vida espiritual? ¿cómo estamos con eso? quiere traer pasión no sé pasión no sé ganas de decir este año quiero una persona para Cristo quiero hablarle todo acá no quiero hablar tenemos la capacidad de hacerlo alguien nos termine y nos termine pero si no primero tenemos que hablar por esa persona vamos voy a hablar de una persona voy a animarme a hablar la voy a invitar a un grupo pequeño la voy a llamar pero tiene que haber en este 2018 una persona mi linda un lingote vamos a decir un lingote poner un lingote esa persona vale un lingote de oro y hay valor que tiene vale mucho así que te animo a que este año sea un año donde pueda decir Señor si caí me levanto pero me levanto no me lo puedo decir ¿cuál? pongo en mi mirada al Señor Jesús y quiero hacer tu voluntad quiero que te vayas así que vamos a orar en esta mañana terminando siempre desafiando por la palabra de Dios invitar a los músicos con las tomadas en la casa última y vamos a tener unos avisos con el Miguelo también pero oramos en esta mañana gracias